El Hijo Pródigo Tu hermano estuvo perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15, 32 El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Levantemos nuestras carpas aquí. Te lo imploro. En nombre de Dios, déjanos ir. ¡Ja, ja, ja! Debiste haberlo pensado antes, amigo. Jugaste y perdiste. Ahora tú y tu mujer serán vendidos en el mercado. ¡Pero eso está prohibido por la ley! Puede que tu ley lo prohíba, pero no la nuestra. ¡No somos judíos! Bájenla y trátenla bien. Por ella pagarán uno o dos ciclos. Debemos recuperar algo de lo que perdimos con ese demonio. Y tú, gánate tu pan. Ve y consigue una oveja y agua. ¿Por qué no van donde mi padre? A que pague el rescate. En Damasco encontraremos a alguien que quiera pagarnos mucho más. ¡Gracias! 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 ¿Alida? Cállate. Voy a correr a Cafarnaún para contarle a tu padre. No creo que eso sea para bien. ¡Gracias! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Váyase de aquí, cuervo! ¡No es bienvenido acá! ¿A quién le estabas gritándose, Elmira? Estaba ahuyentando a un cuervo. ¿Ahora cuál es el problema? ¡Ya es suficiente! Sí, soy yo. ¿Acaso no me reconoces? ¿Dónde está mi hijo? Nabúl, ¿a dónde te lo has llevado? A donde él me llevó. Él necesita su ayuda. Primero huyen y luego vienes buscando ayuda. ¿Qué ha pasado? Él ha perdido todo su dinero. El que le robó a su padre. ¿Y cómo lo perdió? Jugando dados. Ahora lo quieren vender en el mercado de Damasco. ¿Cómo esclavo? ¿Pero cómo puede ser eso? Ellos son saqueadores de Siria, no israelitas, pero me pude escapar. ¿Cuánto está debiendo? ¿Cómo cien denarios? Eso no lo puedo creer. Su padre nunca los pagará. Bueno, vamos a ver a su padre. Él también es mi hijo. Enoch, ¿has visto a mi esposo Joel? ¿Me estás escuchando? Él estuvo acá hace un rato, pero no tomó nada, lo juro. ¿A dónde se fue? Dijo que iría al lago. ¡Oh, no! ¡Mira lo que hice por su culpa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! No estuvo mal, ¿verdad? Ha sido un buen día. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joel! ¡Joel! ¿Qué quieres de mí, mujer? Tengo noticias de tu hijo. Yo ya no tengo hijo. Ellos quieren venderlo en el mercado de esclavos en Damasco. ¿No querrán venderte a ti también? ¿Por qué estás tú aquí y él no? Señor, porque yo me pude escapar. Joel, debemos pagar el rescate si no venderán a nuestro hijo. Él se llevó a esta mujer con él, ¿verdad? Él se robó mi dinero y se llevó a uno de mis burros. ¡Oh, me equivoco! Ella trajo al burro de vuelta. Lo han encadenado. Le quitaron todo y ni siquiera lo están alimentando. Ustedes se fueron llevándose lo que no les pertenecía. ¿Por qué me debe importar? Él se fue a despilfarrar mi dinero jugando. Viejo testarudo, el chico te necesita. No voy a darle ni un centavo más. Mi corazón no es tan blando como el tuyo. ¡Y se acabó! Joel, Joel. Jesús, maestro, si escuchaste lo que dijo, este hombre está errado y no lo ve. Escúsela, maestro. Mi esposa es ignorante. Nada anda mal. No, Joel, no es verdad. Tú tienes problemas de escucha. Maestro, no entiendo por qué debería pagar dinero por un hijo que me ha robado. Te quiero contar una historia, Joel. Tal vez te ayude mucho. Está bien, maestro. Lo escucho. Había un hombre que tenía dos hijos. Ambos ayudaban a su padre en los campos, trabajando unidos en paz. Pero un día... ¿Qué te pasa? No quiero más esta vida. ¿Qué estás haciendo acá? Padre, quiero cambiar mi vida, conocer el mundo. ¿Hay algo que te falta? ¿No eres feliz? Sí, pero quiero ser aún más feliz. Quiero ser libre. ¿Cuál es el problema? ¿No eres libre acá? Padre, nada de esto es mío. La tierra no es mía. Los viñedos no son míos. Dame lo que me corresponde y déjame hacer mi propio camino. El padre no podía entender por qué su hijo quería dejar la comodidad de su casa. Pero él dividió su fortuna entre los dos hijos. Y el menor se fue a un país lejano. El joven empezó a vivir una vida indisciplinada. El joven empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pronto despilfarró todo el dinero que su padre le había dado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora veamos quién lo puede hacer mejor! ¡Maldición! ¡Apresúrate! ¡No tenemos todo el día! Tendrás que pagar ahora mismo. ¿Por qué no te vas corriendo donde tu padre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los animales estaban muriendo. El pobre joven tenía grandes necesidades, pero era muy orgulloso para volver donde su padre. Se lo ruego, deme algo. Oye, si no te vas, te pegaré con este palo. ¿Eh? ¿Puedo ayudarte a vender? ¡Vete de acá! ¡No tengo suficiente trabajo ni siquiera para mí! ¿Qué es lo que quieres? No tengo que comer. Ve y limpias la porqueriza. ¿Qué estás haciendo, ladrón? ¡Si lo intentas otra vez! Los sirvientes de mi padre tienen comida para desperdiciar y yo acá muero de hambre. Debo regresar a casa. Él tomó el mismo camino a casa de su padre. Pero en esta ocasión, como un hombre pobre, la escasez no había llegado a esa región. ¿De vino tan? Padre, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a un sirviente. ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Báñenlo! ¡Traigan la mejor ropa y vístanlo! ¡Ahora sacrifiquen el mejor becerro que tengamos! ¡Comamos y celebremos porque este hijo mío, el cual había perdido, estaba muerto y ahora ha renacido! ¡Comamos y celebremos porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha renacido! ¡Ah! ¿Y esa música? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Entra! ¡Es tu hermano! ¡Ha regresado! ¡Debemos regocijarnos! Todos estos años he servido y jamás te he desobedecido, ¿cierto? Así es, hijo. Pero nunca hiciste una fiesta para que yo celebrara con mis amigos. Y cuando ese hijo tuyo, quien ha malgastado tu herencia, viene, tú sacrificas al becerro más gordo. Siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo también. Aún así, este es un momento para celebrar porque tu hermano que estaba muerto ahora ha renacido. Estaba perdido y lo hemos encontrado, hijo. Si tú quieres ser justo, no es suficiente no hacer el mal. Siempre debes hacer el bien. ¿Entiendes eso, Joel? Dime, ¿todavía dices que no tienes hijos? Dime, ¿todavía dices que no tienes hijos? Miren a este joven y fuerte judío por tan solo cien denarios. Él debe estar por acá. Oigan ustedes allá. Allá está. Ese es mi burro y esa es mi esclava. Primero, este es mi burro. Y segundo, esta mujer viene conmigo porque es la esposa de mi hijo. No, ellos son míos. Tu hijo los perdió. Jugando dados es un poco descuidado. Yo pagaré su deuda, señor. En ese caso, ven acá. Quedas libre, joven. Debes agradecer a tu padre porque es un hombre justo. Vámonos a casa. No tengo ningún becerro para sacrificar, pero debemos celebrar, hijo. ¡Oh, alto! Si ese pájaro continúa siguiendo, nos terminará cocinado en una olla. No, 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 no. En verdad les digo. En verdad les digo. Jesús, el maestro perfecto. Él hablaba a las multitudes usando no solo el arameo, sino también imágenes, comparaciones y elementos sacados del día a día. Él hablaba de pastores y rebaños, de sembrar y cosechar, de lámparas de aceite y semillas de mostaza. Él hacía esto para hacerse entender más fácilmente y enseñar. Jesús contaba historias cortas que eran conocidas con el nombre de parábolas, ya que era la costumbre de aquellos tiempos para escuelas y sinagogas, con el fin de investigar más profundamente las sagradas escrituras. La palabra parábola proviene del griego, en hebreo, en griego y hebreo significa comparación, paralelo, similitud. Jesús usó las parábolas para entablar un diálogo con los humildes y enriquecer sus enseñanzas para quienes lo escuchaban y convencerlos de una manera efectiva. La parábola no es una forma de fantasía libre. Es una historia donde cada detalle, desde los protagonistas hasta los eventos, expresan un contenido edificador, con gran simplicidad, pero a la vez con una elocuencia y significado profundos. Es también gracias a las parábolas que las enseñanzas de Jesús han sido pasadas de generación en generación, con gran claridad hasta nuestros días. Los evangelios contienen más de 70 parábolas, si se incluyen comparaciones y metáforas. Pero desde el punto de vista de la narración, solo 30 están llenas de riqueza. Aquí hay algunas de ellas. El hombre rico y Lázaro, el que enseña que quienes no quieren oír la palabra de Dios, no lo harán incluso ante la presencia de grandes milagros. La levadura. La perla escondida, donde Jesús dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y quienes la encuentran venden todo lo que tienen y compran ese campo. La siembra. La cizaña, donde Jesús enseña que los que cometen injusticia serán quemados en fuego como manojos de cizaña. La oveja descarriada, en la que se muestra más a regocijo con un pecador que se arrepiente, que con 99 personas que no necesitan arrepentirse de nada. El lenguaje en parábolas es típico en la tradición literaria de la Biblia y otras literaturas antiguas. El lenguaje en parábolas es típico en la tradición literaria de la Biblia y otras literaria de la Biblia. El lenguaje en parábolas es típico en la tradición literaria de la Biblia y otras literaria de la Biblia y otras literaria de la Biblia. El lenguaje en parábolas es típico en la tradición literaria de la Biblia y otras literaria de la Biblia. El lenguaje en parábolas es típico en la tradición literaria de la Biblia y otras 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 literaria de la Biblia.